Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otro yo gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser tu pureza al día de vera, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, un mundo de emoción es todo lo que tengo, infiel en el amor, lo traigo diabolengo, rompiendo corazones me entretengo, yo todo lo que tengo. Lo doy por las damas y nunca me entretengo, ¿sabes? Me doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin récordes dejo que se alejen, siempre da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vi un millonario, mañana bendigo, mi dicha y mi dolor a nadie se los digo, por eso nadie sabe cuando estoy tocando un abrazo querido. Y esta va para todos los enfermos carones, diabéticos.